¿Qué universo se utilizó para este estudio? Son 1.016 mujeres las que brindaron información de la zona franca de Tipitapa, de Ciudad Sandino y Managua. Entonces, obtuvimos datos de estas 1.016 mujeres, de las cuales 300 de ellas pudimos contatar, verificar y comprobar cuáles son las áreas de su cuerpo que mayormente están afectadas, los tiempos de las dolencias que ellas tienen en esas áreas de su cuerpo, así como también los tipos de tratamientos que ellas reciben cuando van a las empresas médicas previsionales. Entonces, una de las limitantes que ellas manifiestan en la atención médica es que estas dolencias son atendidas como enfermedades comunes y no como enfermedades de riesgo laboral o enfermedades propias del trabajo. Entonces, esto hace que el deterioro progresivo del cuerpo, en la medida que tardan en llegar a un diagnóstico o pasarla a un especialista y después seguir todo el resto de la ruta, hace que el deterioro sea cada vez mayor. Y eso no quiere decir, por ejemplo, que en la muestra de 1.016 mujeres solo 300 están afectadas. Y eso, debido a mi posición, su trabajo, pero él no me lo dio como un diagnóstico laboral, sino que como un estado de vejez. Mi 47 dejo me dejó un día para que se me estén formando. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Otramente del ortopedio, no quiso firmar, no quiso llenar mi tránsito, pero yo entré en mi papel a él. Creo que él tenía que ser un proceso largo de consulta en consulta y yo tenía que estar incapacitada totalmente para él poderme llenar el formato. Tengo desgaste de rodillas, tengo desgaste pélvico y el pelo no me permite parar muy seguidamente. Laboró, me dijo, 20 años en esa zona franca. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas laboraba en ese momento? Bueno, aparte de las 8 horas laborales normales, Siempre se nos pedía que nos caigan de 5 a 4 horas posteriores, hora extra, en la misma posición, con la misma meta de trabajo. Cuando hay un utilista laboral, yo entré a mi empresa porque el supervisor te exige, cuando voy a producir, te exigen la producción, el que no sucede con mi compañero. A veces mi compañero no produce y entonces la meta que no da el compañero es de quedar la boca. Tengo 5 años desempleada. Comencé trabajando en una empresa llamada Niguar, que allí nosotros estábamos haciendo la camiseta desde el comienzo hasta el fin y hacíamos el movimiento repetitivo de, por ejemplo, en mi caso yo pegaba manga, entonces usábamos la obra y nosotros llegábamos a producir hasta 400 piezas diarias de camisa. Entonces no podíamos levantarnos, no podíamos ir al baño, no podíamos tomar agua porque se atrasaba y entonces eso significaba que teníamos que volver a quedarnos un día más porque 4 días trabajábamos y 4 días descansábamos. Entonces eso hacía que nosotras nos esforzáramos más. Aparte de eso, yo comencé a ir hasta Solentegral y estando ahí me diagnosticaron diabetes, hipertensión y problemas de radioculopatía. La radioculopatía diabética es lo que me va destruyendo parte de mi cerebro, de mi sensibilidad. Entonces el movimiento repetitivo ha hecho que tenga un desgaste en la columna, que tenga una fisura en la pelvis y eso hace que yo no pueda movilizarme para trabajar o para hacer alguna acción de mi trabajo. ¡Gracias!